3, 2, 1, ESO vamos aqui, bueno si lo pillas ya lo pillas por aqui, por aqui, por aqui salgo por aqui, me como la piedra estaba distrito y venga de una es el wildray vamos a pasarnoslo vamos a pasarnoslo no se lo pasa a nadie y explote y se me salen otra vez dos llantos esa vez se me salen dos llantos no se me salen mucho vamos a sentarla de nuevo apagamos la radio como siempre se activa la radio, cuidado no te metes por favor, uy que buena que bueno que no se haya metido porque no es buena de nada no, venga ya que no, que no, que no, que no, que no esta facil, no esta tan largo el wildray esto va a ser mas dificil porque la miniatura esta un poco mas complicada se miraba y no se porque la gente esta niéndose por alla cuando quiere que se viste por aca asi esta, estan tomando viada no venga es en serio, ahora me voy a meter me voy a meter, me voy a meter para que nadie se meta lo siento amigo no se quien es a quien se enfadara, vamos a ver a quien se enfadara a este lo siento brother, fue sin culpa vamos vamos que me lo paso que me lo paso, que me lo paso claro, asi ya me lo va a pasar yo hoy dia solo tengan en mi ya verán como lo voy a pasar no se preocupen, don worry be happy don worry be happy, maldito perro ladron no, perro ladron, que es que hablo yo maldito perro chillo perro ladron que es que hablo, porque digo que es ladron porque se roba la comida no, no se roba la comida la asesora para alimentar a si si queria estoy hablando de un pendejo vamos a verlo nuevo ahorita si me lo va a pasar a ver vamos, vamos a ello muy bien, muy bien, muy bien no, muy arriba, muy arriba fue sin culpa lo que acabo de hacer, se lo juro que fue sin culpa mujer aparece no la quise pillar así el punto pero ya pues lo pille así, fue sin culpa ya saben, ya no tengo la culpa de nada ay que voy segundo no venga ya, que voy segundo y Javiercito Rex Javiercito, esta Javiercito Rex Javiercito como toda una niñita que se pone Javiercito oh fuck me acaba de ganar, no se si habrá hecho trampas o lo habrá pasado legal, no se pero ahorita si me lo va a intentar, me lo va a pasar legal porque ya al pasarse así como me pase de niña porque fue sin culpa como les dije ya pues ni merca, ya vamos a seguir jugando porque la cosa es ganar, no se trata de perder aquí se gana como se gana tiene que ganar a las buenas o a las malas pero vamos a ver, aquí giramos, aquí giramos uy que sabrosa curva me la comí con chocolate me la comí con crema chantilly para la gente que no sabe que es eso pues es lo mejor del mundo, no se como la llamaran en estos países porque me ven gente desde México la mayoría creo que que me hago con el propio saliva la gran audiencia que tengo es mexicana otra es chilena, colombiana no se como la llame me pongo en segundo otra vez no, venga ya no, venga ya, si ya no me lo pasa ni loco no, no explote por favore si me lo va a pasar como les estaba diciendo no se como la llamaran en estos países tengo una gran audiencia de diferentes países de diferentes países estoy hablando muy rápido no lo sé no lo sé ¿quién pone esa cinemática en estos momentos tan crueles? y me lo pase así de fácil para toda la familia voy a acabar en primero y me lo pase legal y ya pues solo espero que el video les haya gustado ya saben que si así se lo pueden darle un me gusta uy, 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 que bonita, que bonita bueno, esta aquí ya la cagó vamos a coger aquí un bafle, un bafle uno, dos, tres, cuatro vueltas gastamos aquí el remolino el remolino en el aire como nos paramos bien estoy hablando muy rápido de los celos, celos, celos uy, me cansé tengo que dejar hablar muy rápido se que hay gente que me dice por facebook me dice bueno, ya espero que el otro video les haya gustado ya saben que si así me regalan un like compartan con nosotros suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos y pues nada, sin nada más que añadir, adiós